5.14, tras una persecución por las calles de Ate, fue capturado un integrante de una banda que realizó un forado en una tienda de electrodomésticos para robar 17 televisores. Atacan mientras todos duermen. Introducen los televisores de una tienda de electrodomésticos a su vehículo. Son los topos de Vitarte, en acción, para ingresar al negocio ubicado en la urbanización Virgen del Carmen en Ate, hicieron un forado. Con el botín en la bolsa, los delincuentes se separan. Tres caminan con el televisor más grande por la carretera central, mientras que el conductor, que lleva 12 televisores robados, escapa por la prolongación Javier Prado hacia La Molina. Un vehículo de serenazgo aparece y se cruza con los delincuentes que iban a pie. Inicia una persecución. Al notar que era seguido, el lampón pisa el acelerador y se pasa a las luces de los semáforos. Cometió un error que le costó caro. En vez de ir por el túnel Puruchuco, subió un sardinel y se estrelló contra el cerro. Este tiene antecedentes por robo, inclusive de banco. Este sujeto tiene antecedentes por hurto, por robo, por secuestro agravado. Es un pronto aliado delincuente. Cristófer Benito Quispe Céspedes, alias el Chino Toretto, ya ha estado en prisión por robo agravado y es parte de la banda Los Topos de Ate. Esta es una gata adaptándole esta punta de fierro. Han adaptado esta herramienta para hacer los forados en las paredes. Han accedido por el segundo piso al inmueble y el primer piso habrían obtenido la llave que da la escalera hacia este local. Al Chino Toretto lo capturaron cuando llevaba 10 televisores nuevos y dos usados a su guarida. Solo hemos recuperado una parte de la mercadería, todavía falta la otra parte. Se entregó la mercadería a la víctima. Se incautó el auto de la banda, placas imantadas, drogas y el equipo para hacer los forados. Una captura importante que se dio gracias al trabajo coordinado de la policía y la municipalidad de Ate. Cristófer Benito Quispe Céspedes, alias el Chino Toretto, distorsiona su rostro frente a las cámaras. Lamentablemente el resto de su banda fugó. Están fugados, pero va a ser cuestión de horas para capturar al resto de la banda. En las próximas horas la policía espera dar con el resto de los todos.